Hola, muy buenas, ¿cómo les va? Aquí Robert Sock en otro vídeo más por mi canal y hoy vamos a echar otras partidas más de Overbox 2, vamos a ver qué tal se nos da a ver cuánto la liamos, por qué es para lo que estamos aquí, para liarla un poco para echarnos unas risas e intentar pasar un buen rato ya sabéis que cualquier opinión, comentario lo que sea que os ocurra, en la caja de comentarios sois todos bienvenidos siempre y cuando sea con respeto y educación, y como digo siempre y acabo de decir hace un momento, estamos aquí para pasar un buen rato, si os gusta el contenido del canal y queréis apoyarlo, podéis suscribiros que es completamente gratuito, he dudado que nada que crezca que podemos llegar cada vez más lejos, y ahora pararemos y cuando empiece la partida volveremos, así que ahora nos vemos vale, pues nos toca tanquear vamos a ver qué cogemos hoy vamos a Junker Queen, y encima está empezada vale, está empezada pero nosotros somos los que tenemos que llevar la carga vale vale, bien y pues está empezada y encima tenemos que defender pero no cuidado cuidado que lo estoy viendo venir venga, rematar rematar a Sebastián venga, buena venga, bien vale, buena, 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 buena venga, bien, 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 bien perfecto si vemos que se atasca después de pasar la puerta a lo mejor cambiamos pero por ahora vamos a dejarlo así que estamos yendo bastante bien vale, 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 bien venga, abrimos la puerta venga, abrimos la puerta ¿por qué tendré la manía de lanzar la habilidad siempre al aire? lanzo la habilidad de amele que tenemos al aire siempre la matanza creo que es la lanzo siempre al aire tengo esa costumbre, no sé por qué digo, voy a ver si me doy un poco de... me abanico un poco toma, habilidad al aire toma, hombre, toma, ahora sí hombre, pero no te comas la pared hombre, no te la comas que está feo queda feo vale, vamos a cambiar mmmm vamos a cambiar porque nos nos están entrando muy a saco y prefiero que... vale, fuera... nos están rodeando demasiado estamos intentando... bien, buena fuera, bien bueno, buena, 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 bien he visto que nos estaban rodeando demasiado y Zarya tiene gracias al escudo y gracias a que el rayito le... nos ha tocado también buen equipo las cosas como son se ha dado de las dos condiciones que hemos jugado bien y hemos podido hacer lo que debíamos hacer ahora como digo siempre cuando empiece la partida siguiente volveremos así que ahora os vemos pues nos toca otra vez tanquear que se me había quedado ahí que entraba, que no entraba, que entraba, que no entraba y he dicho... vale... calma, tranquilo vamos a seguir... vamos a empezar con Jack Erwin que esta también es una zona muy abierta si vamos con Jack Erwin estaba pensando, digo mejor Zarya por ahora Zarya no por ahora dependiendo de que coja de tanque el rival y que es lo que lleve de equipo pues a lo mejor si que lo cambiamos pero por ahora creo que podemos hacerlo bien con con Junker Queen si conseguimos lanzar esta habilidad a Mele pues habremos ganado mucho pero... no las tengo todas yo conmigo vale, ¿y qué hace esa? con César... con César... y ahora tengo otra... con César... ah, vale, con César... vale, vale, vale... vale, o sea que ha cogido un Reinhard... vale, ahí tenía que haber esperado un poco vale, ya le hemos roto el escudo entonces tenemos que reventarle ya... vale, ahí arriba a ese, venga... buena, buena, bien... no, se ha hecho bien, pero me han estado... no sabía quién era la que me estaba pegando de tanto pero estaba notando que me estaba pegando a alguien bastante pero creo que vamos a necesitar cambiarlo bueno, porque nos ha tocado un buen equipo rival vale, cuidado... buena... vale, vale, vale... ¿eh? ¿a dónde vas? eh, ¿a dónde vas? ¿cómo que no se ha muerto? que ya tenía la ulti ¡Hombre, pesado! Otra vez que la lanzamos antes de tiempo No me cansaré de lanzarla antes de tiempo Algún día a lo mejor Vamos y la hacemos a tiempo Pero ahora, bien, así sí No, hombre, no No la lances de ahí, hombre Queda feo Queda feo que la lances una tras otra Mal, 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 mal Ahora sí Ahí sí Buena Vale, pues bueno, tranquilo Calma No pasa nada Buena Le he cogido a Winston No, hombre, no Cuando lo has intentado hacer al principio Estaba bien pensado Pero ahí no Queda feo Ya te lo digo Queda feo que la lances así De mal Así de De al bulto Normalmente Normalmente Vale, ha cogido a orilla Vale, se ha puesto el escudo Vale, otra vez el No tenemos que hacerle el focus a orilla Pero bueno Toma, hombre Vale, bien Bien, 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 bien Pues a Moira se ha equivocado En hacernos el focus a nosotros Pero bueno Nosotros Tan contentos Vale No sé a dónde vamos Pero A algún sitio llegaremos Vale, bien Vale, buena Buena, buena Buena, buena Se ha hecho bastante bien Se ha hecho muy, muy bien La verdad Ahora como siempre Pararemos Y cuando empiece la siguiente Volveremos Así que Ahora nos vemos Vale Pues nos toca de Heal Vamos a ir con Zenyatta Vale Acaba de empezar Vale Ya me iba a comerla Para decir No No te la comas Pero Sí Cura ahí Vale Vale Venga, rematarlo Vamos Bien Cuidado Vale Vale Hay una diva Vale Hay una diva Como la orejita Y nos hemos Y nos hemos Desposicionado Y el soldado 75 nos ha Machacado Pero El soldado soft Y se va a comer Vale, vale, vale Buena Cuidado, cuidado con la bomba Pero si es que Caron ha usado la ulti O sea Me ha parecido raro Porque me había dado La impresión de que De que a esa diva se le rompía El mecha antes Pero parece que no Que ha usado la ulti Y no creo que tuviera la ulti Tendría que mirarlo Ha sido algo raro, pero bueno Tampoco es que Tampoco es que haya que darle Más importancia Ven afuera, bien Bien, 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 bien Para matar ese lucio, vamos Loco Un minuto Loco 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 Es lo bueno que tiene Junkrat, que no tienes por qué tener puntería mientras que metas las granadas en el hueco donde tengas que ponerlo. Vale. Venga, bien. No te comas las paredes, hombre, por Dios. Parece que tienes vicio de comerte en las paredes. Vamos. Nada, si es que encima no ha caído ninguno. No, bueno, no pasa nada. No se ha podido ganar, hemos jugado bastante bien. Creo que por hoy vamos a dejarlo. La última no ha salido del todo bien como las otras, pero ¿qué vamos a hacer? Ya sabéis que cualquier opinión, comentario, lo que sea que os ocurra, en la caja de comentarios sois todos bienvenidos siempre y cuando sea con respeto y educación. Estamos aquí para pasar un buen rato. Vamos a intentarlo. Si os gusta el contenido del canal y quieres apoyarlo, pues podéis suscribiros, que es completamente gratuito. Y así ayudar al canal que creéis que podemos llegar a caer más lejos, que como veis a veces no se ni hablar. Y sin más me despido. Gracias por su apoyo, gracias por su paciencia y nos vemos en otro vídeo. Hasta otra. Chao, chao. Chao. Chao.